Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta A la tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Va en la mira de reojo No dice nada porque no sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es fiel Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta ¡Ay, ay, 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 ay! Shadayda, shadayda, shadayda